Compañeros, nos vinimos a la tablada conocida en la ciudad de La Paz, donde podemos encontrar todo tipo de materiales escolares, de escritorio, también mochilas y otros que se necesitan para iniciar este nuevo año escolar que estamos prácticamente a días. Informarles que se ha registrado su vida en algunos de los cuadernos y hojas, pero en el caso de las mochilas, los precios se encuentran estables y accesibles a la población. Veamos. Lo que sale es todas las mochilas de niños, ahora están buscando con ruedas, Sony, Mario, o sea, las que salen en la televisión. No ha subido, sí, no ha subido. Las mochilas anti-zoo están buscando más generalmente. ¿Cuáles son sus características? Viene con su clave, tiene bolsillos ocultos, cable USB que les felicita también con las llamadas, entrada audífona también. Las caseritas aseguran que empresarios les informan que se elevó debido a la falta de materia prima, que en algunos casos llega desde el departamento de Santa Cruz, lo cual se ve perjudicado por el paro de 36 días. Por otra parte, asimismo, cierto porcentaje del material llega desde Perú, lo que también está perjudicado por los conflictos sociales del vecino país. Por ello, no existe en gran cantidad cuadernos y hojas en sus distintas variedades. Los colores han subido un poco, los cuadernos también han subido de lo que era antes. Por ejemplo, este estaba el año pasado 22, ahora está 25. ¿A qué se debe ir? Sí que no hay materia para hacer. Tenemos colores plastilinas de novedad, los colores son los marcadores en estuche. Y la novedad mala es de que los cuadernos han subido un poco. ¿Cuánto? Digamos el 2% de cada cuaderno. Por ejemplo, el Wiener el año pasado estaba 12, ahora está 15. El top estaba 13, ahora está 16. Por ejemplo, los colores Faber, el auro es peruano. Y es por eso que los colores no están llegando. Muchas novedades nos han mostrado al inicio de la campaña, pero no se están llegando. En el caso de las mochilas se encuentran desde 200 bolivianos, si hablamos de mochilas importadas. En el caso de la producción nacional se encuentran desde 40 bolivianos, dependiendo el tamaño de las mismas. Pero las caseritas nos dan un consejo. Pues yo les digo, lleven lo necesario, porque después se normaliza esto, va a normalizar los precios. Usted sabe que cuando alguna cosa se ciesa, alguna frontera, la gente lo eleva al precio, va a subir, va a subir y lo vende al precio que uno desea. Pero ahora yo les digo con paciencia, para el inicio de clases, lleven lo necesario, esperemos que llegue y compremos con calma. No nos alborotaremos. Vamos a cambiar para contarles de que el presidente Luis Arce inauguró hoy los dos trabajos de erradicación.